Y finalmente en este segmento vamos a hablar del Honda Forza Civic SiQ personalizado para la vida real para el juego Forza Motorsports, el juego de la Xbox que lanzó esta convocatoria para diseñar un modelo que va a estar de hecho en el juego y la ganadora estuvo ahí en el autoshow de Chicago, ella es Tiffany Ladbets de Phoenix, Arizona que fue seleccionada entre más de 17 mil miembros de la comunidad Xbox Forza y tuvo la fortuna de ganar con su diseño especial. También en la entrevista está Kim Wolfkill, representante de Microsoft y de Xbox que nos va a explicar todos los detalles de cómo se realizó este concurso. Ahora estamos aquí en el Honda Exhibit del Chicago Auto Show, muy emocionante de la comunidad de Honda y la comunidad de gaming con la Xbox, ¿no? ¿Puedes decirnos, por favor? Sí, básicamente hicimos un concurso en el juego Forza Horizon en la Xbox 360 y le pedimos a la comunidad de la comunidad de Forza para diseñar lo mejor que pudiera, lo mejor que hicimos un trabajo para un Civic Si. Así que tuvimos tantas y tantas y tantas y tantas, casi 200 entres de alrededor del mundo y bajamos a sólo uno con la idea de que la ganadora de ganar sería transferida de la juego a una verdadera de 2014 Civic Si. Así que eso es lo que estamos aquí en la Chicago Auto Show para lanzar, lo que hicimos, y es un diseño hermoso. Y aquí tenemos la ganadora del concurso. ¿Cómo estás, Tiffany? Gracias, estoy bien, gracias. Gracias, el carro se ve bien. Así que entiendo que creaste un carro en el computador y no lo has visto hasta ahora, ¿no? Correcto. Yo creé el diseño del diseño en la Xbox 360 y esta es la primera vez que he visto el lanzamiento de la construcción de la construcción de un 2014 Honda. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Amazón! Estoy muy contento. ¡Honda hizo un buen trabajo! Y este es un gran ejemplo de personas que sometimes vean promociones de diferentes outlets, como Xbox puede ser uno de ellos y no piensan que esto podría ser real, y es. Sí, y creo que eso es lo que ha sido muy emocionante para nosotros, es que hemos hecho algunas promociones y programas con Honda, pero esta es la primera vez que ha ido de la construcción de la construcción hasta el mundo real. Y creo que es un gran ejemplo de cómo un jugador y un jugador como la Forza Motorsport Series puede realmente ayudar a expresar su entusiasmo para automobiles. Y puede ser por el jugador de los jugadores favoritos en el juego, pero también puede ser por pintar increíbles libros en ellos, o tomar fotos de sus caras favoritas, o incluso videos. Todo es posible en el juego, no es tan diferente de lo que harías en la vida real. Así que es una gran manera de llevar a la gente a diferentes aspectos de expresarse en el juego, pero también puede traducir en la vida real, y Tiffany es un ejemplo perfecto. Y Tiffany, obviamente, te gusta tanto video games y caras, ¿no? Oh, sí, absolutamente. Real-life situation, we're considered gearheads at home, so I actually used to own a 93 Honda Civic, and we did a design on it. We had the shaved doors on it, the pop locks on the car, so, yeah. So now your design is going to be integrated into the game? It may be. I mean, we're looking into that. I mean, the first step was to get the real car, and so that's very possible. But again, it's definitely exciting to see it here in the real world. And is this design going to be available for consumers? Like, you can sell these decals for, like, a dealership? I don't know. I think that's a Honda question. That's a Honda question. Okay, we'll find out about that. Everybody here is pretty excited to see it. Yeah, it looks pretty good. Well, congratulations again, Tiffany, and do you have a website or something where people can follow you, like, see more of what you do? Yeah, I'm actually on Facebook at Tipatea Games, that's T-I-P-A-T-E-A, Games, a Facebook page. Yeah, excellent. Where they'll be able to follow. Because I've actually been documenting my experience with being flown out here by Xbox and Honda. And Xbox, I think, is a little easier to find out, right? Yeah. So, just like, go to the website or, like, to the start point. Yeah, for Forza Motorsport, the website is forzamotorsport.net, and then you can learn about all the different Xbox 360 and Xbox One games. Okay, thank you. This is Kim Wolfkill from Microsoft and Xbox, and Tiffany, the winner of it. Thank you very much for your time. Thank you. Bye, bye, bye. This program was a production of National Latino Broadcasting.